Recuerden que, pues bueno, esto es parte de nuestros compromisos como desarrollo personal dentro de la misma empresa y crecimiento profesional dentro de Neora para, pues bueno, alcanzar nuestras metas que nos fijamos en nuestra carrera en los 90 días. Bienvenidos a todos y, pues bueno, voy a seguir la palabra a nuestra asocia de marca, Brenda, con nuestro tema de poder. Hasta luego. Hola, buenas noches. Pues me presento nuevamente. Yo soy Brenda Mendoza y el día de hoy les voy a hablar de 10 fuentes de motivación para emprendedores. Espero les sea de utilidad. Número uno, la pasión. Dice, cuando sientes pasión por tu negocio, nunca vas a sentirte desmotivado. No importa cuántas dificultades debas enfrentar y si debes fracasar 10 mil veces antes de ver consolidar tu empresa. La mayoría de los emprendedores erróneamente buscan el negocio perfecto o el negocio más rentable y terminar emprendiendo en sectores que no les generan la más mínima emoción. Bueno, esto de fracasar 10 mil veces, aquí no nos ha pasado que al inicio, sobre todo, nos decían un no y no, no podíamos con eso. O sea, no, es que yo le dije, leí toda la información bien y me dijo que no. Y le decías a otra persona y te decían que no y como que nos íbamos desmotivando. Entonces, yo creo que no es esa la idea, sino que hacer las cosas con pasión, estar bien capacitados y saber qué es lo que estamos ofreciendo para tener esa seguridad. Y si alguien te dice que no, pues darle vuelta a la página y seguir adelante. La otra dice que los emprendedores escogen erróneamente. Pues sí, yo creo que no es lo mismo vender a lo que te gusta o a lo que nada más nos estás haciendo con una finalidad de tener un ingreso. Si haces algo o ofreces un producto que ya lo probaste, que sabes que es bueno, que te gusta y que aparte a lo mejor el plan de carrera es muy bueno y te apasiona lo que estás haciendo, pues con más facilidad vamos a vender y vamos a llegar a nuestras metas. Número dos, dice una visión del futuro deseado. Antes de comenzar un emprendimiento es recomendable visualizar el futuro del mismo y grabarte esa visión en tu cabeza. De esta manera vas a programar tu mente para que cada día trabaje en pro de esa visión. Puede ser de gran utilidad elaborar un tablero de visión. Que ese, los que ya tenemos tiempo, y lo comento porque yo sé que se han inscrito muchas personas en lo que va del año, pues hicimos un muro de los sueños. Si hay personas nuevas o a alguien se le pasó a hacerlo, por favor no pierdan la oportunidad de elaborarlo. La verdad es que yo lo estuve aplazando, lo estuve aplazando y no lo quería hacer y todo, pero la verdad es bien bonito. Cuando lo empiezas a hacer y empiezas a descubrir el por qué o hacia dónde vas y por qué estás aquí, ¿no? Entonces ya el ver esas ideas, esas metas plasmadas y esos sueños, pues te llevan como a trabajar día con día para lograr lo que te propusiste. Entonces, si tienen la oportunidad, háganlo, plánmelo para que sepan hacia dónde van. Dice, elaborar un tablero de visión es una herramienta muy poderosa que cuando se hace con fe y firme convicción te permite llegar al futuro que tanto anhelas. Piensa, visualiza y actúa para convertir tu pequeño negocio en la gran empresa con que sueñas. El número tres, metas claras. Dice, una vez que diseñas tu visión, debes convertir esa visión en metas o pasos para llegar a ella. Recuerda que un emprendedor sin meta es como un barco a la deriva, pues posee todas las capacidades para ir a donde quiera, pero no sabe hacia dónde dirigirse. Que a muchos nos pasó al inicio. Bueno, sí, entrábamos bien emocionados y todo y pues ahí íbamos vendiendo y apagando fuegos y todo porque no teníamos a lo mejor tan claro o no estábamos tan empapados del negocio. O nomás nos enfocamos a vender, decimos, ah, pues con que vendamos o hagamos el trío frío, ya tengo mi producto gratis. Pero ya ahorita, conforme la marcha y conforme ha pasado el tiempo, nos hemos ido capacitando y ya vimos que nos podemos llevar el carro, ya sabemos más o menos cómo avanzar, cómo conseguir un rango, qué puntos necesito y todo. Pues ya, ya sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces ya ahorita ya hablamos de no, yo quiero para tal fecha, tal rango, no, pues para tal fecha ya me vi ganando el bono del carro. Entonces, pues vamos trabajando sobre esas metas claras, porque dice, las metas deben ser claras, precisas y definidas en tiempo y espacio. Cuando no se tiene un rumbo definido, es más fácil caer en la tentación de abandonar algún proyecto. Estas metas se convertirán en un mapa para enfocar tu energía y sentirte motivado cada día, porque estás metido en un negocio que te apasiona y además estás recorriendo un camino hacia tu más grande sueño. Una vez que tienes listas las metas, te será más fácil diseñar las estrategias para alcanzar cada una de ellas. Cuatro, conocer historias de emprendedores exitosos. Esta actividad es súper buenísima para llenarnos de inspiración y sentirnos con ganas de hacer realidad todos nuestros proyectos. Es especialmente recomendable buscar casos de éxito en la misma industria que deseamos emprender. Por ejemplo, en el caso del cuidado de la piel, cabello y bienestar. Buscar en internet las mejores empresas de la industria y leer sobre su historia y las claves de su éxito. Bueno, siempre es bueno aprender de los demás, ¿no? Y en la cinco dice, hay libros con contenidos muy motivadores que te transmiten el entusiasmo del autor por querer hacer cosas grandes. Ojo con esto que les voy a leer a continuación con este punto. Dice, pero los libros no son el único recurso para leer. Te has puesto a pensar cuánto lees diariamente en internet. Cuando estás en una red social, estás constantemente recibiendo información. Mucha de esta información es nociva porque proviene de la gente negativa, que solo se dedica a quejarse de las cosas y desmotivar a los demás. Por ello, debes tener mucho cuidado con los amigos que agregas y la gente que sigues. ¿Por qué? Porque cada cosa que lees se almacena en tu subconsciente y va programando tu mente. Por ello, debes ser muy cuidadoso con el alimento que le estás dando a tu cabeza. Así que mejor hay que seguir leyendo el libro del árbol rojo, el libro que nos motive o nos impulsen a crecer dentro de este ámbito. Y pues bueno, el punto 6 dice, la piedra de la gratitud. Yo creo que más de alguien ha escuchado de esta actividad en algún video de internet, incluso creo que viene en el secreto, la piedra de la gratitud, que dice, la piedra de la gratitud es un ejercicio muy práctico, pero con un poder inmenso. Solo debes conseguir una piedra y cada mañana ponerla en tu bolsillo mientras agradeces por todo lo que tienes. Y en la noche la sacas de tu bolsillo y nuevamente das gracias. Dar gracias causa un efecto multiplicador y hace que te sientas bien contigo mismo. También puedes agradecer compartiendo tu éxito con los demás. Recuerda el principio universal de dar para recibir. No hay mejor sensación que ver sonreír a alguien y saber que tú eres el motivo. Eso es muy motivante y te ayudará a mantener las ganas de continuar siempre adelante con tus proyectos. Así que no nos olvidemos de agradecer. Y si no tenemos una piedra, creo que César Lozano decía que él tenía una llave, que todos los días agarraba su llave y la frotaba, pero él se enfocaba en dejar los problemas ahí. Él decía que cuando salía de su casa agarraba la llave y la frotaba y era como desprenderse las cosas de su casa para ir a su trabajo. Y luego cuando regresaba a su casa, la volvía a frotar antes de entrar para dejar los problemas de su trabajo y enfocarse en atender a su familia y disfrutarla. Entonces, cual sea el objeto, pues hay que agradecer, hay que dejar las cosas de lado y disfrutar el momento. Y pues el número siete son las frases motivacionales. Iniciar el día leyendo una frase motivacional e inspiradora nos va a ayudar a tener pues un buen día, nos va a ayudar a tener un día positivo, un día animado, vamos a estar más a gusto. A lo mejor esa frase nos ayuda a estar como enfocados en el día. Y toma alguna frase y elabora carteles para poner en lugares que revises constantemente. Verás cómo poco a poco tu mente se alimenta. Yo, por ejemplo, tengo una agenda y de las frases que suben constantemente en el grupo y que compartimos o bien de los podcasts que escuchamos, luego hay frases que te hacen clic y las pongo en la primera hoja que siempre trae la agenda, una hoja en blanco. Ahí voy llenando con mis frases motivadoras y cuando me siento así medio perdida, voy y busco una que me haga clic ese día y ya continúo el día pues muy alegre, motivada o muy positiva. Número ocho, ser consciente de que estás cambiando el mundo. Los emprendedores están para cambiar el mundo y no hay mejor manera de motivarse que despertarse cada día sabiendo que estás haciendo algo grande. Estás generando empleo, creando oportunidades, redefiniendo industrias, inspirando a otras personas, en fin. Tu labor como emprendedor va mucho más allá de lo que piensas. Tienes una enorme responsabilidad y compromiso. Este punto me encantó porque aquí en la hora creo que cumplimos con todo eso. Así que a seguir motivados y a seguir haciendo cosas en grande. Número nueve, un equipo de trabajo positivo. Puede que te sientas un poco desmotivado algunas veces y por ello debes tener a tu lado un equipo de personas comprometidas y apasionadas que te levanten el ánimo cada vez que pienses en desfallecer. Buscas personas complementarias y positivas que aporten a tu negocio y estén dispuestas a perseverar al igual que tú. Bueno, creo que en el Start Team, ahí todos nos echamos la mano y ahí nadie trae el globo desinflado. Y si lo traes desinflado, pues ahí le compartimos tantito a Helio, pero seguimos adelante, como dice nuestra amiga Carla. Y pues bueno, el último punto, y quizás suene un poco fuerte la palabra, y espero nadie se ofenda por la palabra, la muerte. Sé que suena así como, y eso que tiene que ver en todo lo que nos dijiste, ¿no? Dice, finalizamos con una manera muy motivante de animarse a hacer cosas grandes, la muerte. Algunos prefieren no hablar de ella, pero mira la perspectiva de Steve Jobs sobre la muerte. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida, porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para no seguir tu corazón. Fuertes palabras de alguien que debió enfrentar la muerte a una edad relativamente joven, pero sus palabras demuestran que él había venido a este mundo para cambiarlo y que debía hacer a un lado los temores y las penas para lograrlo. Cada vez que sientas miedo al fracaso, recuerda las palabras de Steve Jobs. Espero que el final, digo toda la presentación, creo que es todo muy emotiva, pero el final creo que es muy bueno. Hay que, no hay que dejar las cosas para el día de mañana, no es que nos queramos morir, pero siempre hay que disfrutar el aquí y el ahora, hacer las cosas que nos gustan, luego somos muy decididos, así, ah, ya mañana, ah, ya luego, como si tuviéramos el tiempo comprado. Entonces, vamos disfrutando el aquí y el ahora y las cosas que tenemos y vamos dejando todos esos miedos de fuera y animarnos, como lo dice Puncho, hagan un live, hagan esto y que a veces por temor al ridículo, a que se vean a reír, a que alguien haga un comentario, que porque nos vamos a conectar y no sabemos quién nos está viendo detrás. Así que ya después de esta frase ya no podemos dejar de hacer cosas diferentes, hay que vivir el aquí y el ahora, disfrutarlo y hacer cosas para nuestro más grande bien. Por mi parte es todo y que tengan muy bonita noche. A ver, les dejo los micrófonos a mi compañera Ana Laura. Hola, hola, buenas noches. Gracias, Brenda, pues sí, excelente tema y pues sí debemos de aprovechar el hoy porque mañana, pues quién sabe, verdad, si estaremos o cómo vaya a ser nuestro día y pues sí depende de nosotros, muchas cosas. Y pues bueno, yo elegí este tema, compromiso y responsabilidad. Tiene que ver con la marca personal. Ese es el tema que yo elegí. Sí, es un tema amplio, pero yo les quiero dar como, pues como las primeras bases para lo que es, pues parte de la marca personal. Entonces, entre ellas, pues como dice el tema, el compromiso y responsabilidad. Entonces, pues yo les voy a definir lo que es compromiso. Compromiso tal vez es una palabra o algo que todos sabemos qué significa. Sin embargo, difícilmente luego nos comprometemos a o estamos conscientes de hacerlo. Entonces, compromiso es una obligación contraída. Es una decisión que nosotros tomamos y que de cierta manera a veces no son los compromisos, no es algo que tú lo hagas con una emoción o porque finalmente por algo es como contraído, lo tienes que hacer, o sea, es parte de una obligación. Pero ahí es donde entra el compromiso. ¿Hasta dónde estás comprometido con eso que ahora es la responsabilidad? La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decir algo. Entonces, hay que ser responsables de ese compromiso que estamos adoptando o ese compromiso que tenemos y responsables de nuestros actos. Entonces, somos responsables de los que nos pasa y nos deja de pasar. La marca personal, pues aquí se define como, dice, la marca personal es la manera en la que te perciben el resto de las personas. Gracias a cada acción que llevas a cabo, comunicas y transmites a diario. ¿Ok? Poncho, ¿le puedes dar la siguiente por pisa? Bueno, nuestra prioridad debería ser responsabilizarnos de nuestra propia evolución personal y elegir tomar decisiones siendo conscientes de las consecuencias que puedan surgir en ellas. Por ejemplo, nosotros elegimos decir sí a este negocio. ¿Ok? Pero, ¿qué tanto nos estamos comprometiendo y qué tanto nos estamos haciendo responsables de tu negocio? Porque como nos ha dicho Alfonso y nos han dicho en los entrenamientos, el compromiso no es con Alfonso, no es conmigo, no es con Adriana, no es con Brenda. El compromiso es con nosotros y la responsabilidad es con nosotros. Entonces, Poncho, ¿le puedes dar la siguiente por pisa? Entonces, cuando te comprometas a algo, cumple. Tenemos que cumplir, por ejemplo, tú dices, ok, quiero realizar tres ventas, ¿no? Mi mínima o la meta más cercana que son tres ventas. Entonces, hay que estar comprometidos a qué vas a hacer tú para llegar a esas tres ventas. Muchas veces decimos, y a mí me pasaba o me ha pasado también, al principio decía, no, es que me dicen que no, es que, pues, no, este, me dicen que es muy caro, que es que no, no, este, por el momento no lo quieren adquirir. Entonces, a mí eso me daba como, de cierta manera, al principio desilusión. Permíteme tantito, mi amor. Ay, perdón, ¿eh? Mi amor, estoy en una presentación. Salte tantito por pisa. Perdón. Entonces, este, todo eso, aunque tú te pones metas y te pones retos. Entonces, cuando tú realmente estás comprometido, o sea, ¿qué estás haciendo para lograr esas metas? A lo mejor, uno de nuestros compromisos es conectarnos a las reuniones. ¿Por qué? Porque diario y siempre aprendemos algo. Siempre hay algo que absorber de las pláticas, reuniones, entrenamientos que tenemos. Entonces, no, tú dices, bueno, ok, me conecto, pero ¿a poco eso me va a dar clientes? Pues, ¿qué haces o no? Sí. ¿Por qué? Porque nos están dando las herramientas para cómo acercarnos a un cliente, qué hacer con nosotros principalmente, y poder cumplir esa meta que nos estamos comprometiendo. La meta, o sea, algo más mínimo que es mayor para cada persona es, por ejemplo, si tú te comprometes a comer bien, por eso puse esas imágenes a comer bien, pues, cumple tu meta de comer bien. Si tú te comprometes a hacer ejercicio, cumple tu meta de hacer ejercicio, de trabajar, trabaja, de aprender para crecer, hazlo. Puse el logo de Neora, ¿por qué? Porque, pues, nosotros estamos centrados ahorita en este negocio. Entonces, si tu compromiso ahorita es un ingreso extra, comprometernos, no sé quién ya haya hecho la actividad que propusimos para, con dúos, de explicarnos el por qué, pues, cada uno sabe el por qué, y qué padre que ya otra persona te comparta su por qué de estar aquí. Pues, ¿yo le puedes dar la que sigue, por favor? Gracias. Dice, desarrollar tu marca personal es un compromiso contigo mismo y con tu crecimiento. Eres responsable de la imagen que quieres que tengan de ti. Todo comunica. Eres tu propia marca personal. La marca personal no nada más la tienen las personas que ya tienen o rangos altos aquí, o bloggers, o famosos. Tu marca personal es tu esencia. ¿Y tú qué estás demostrando a los demás? ¿Cómo quieres que las personas te vean a ti, te visualicen? ¿Y tú qué estás, pues, comprometido con la otra persona? Por ejemplo, a veces queremos socios o queremos, pues, que crean en nosotros, que crean en el negocio, y pues nosotros no creemos en el negocio, o no creemos en lo que estamos diciendo de lo del negocio. Algo como así tan sencillo, pero es algo que tenemos que ir trabajando y haciendo. Entonces, también es parte de la esencia. También, por ejemplo, otra cosa, parte de la marca personal, no precisamente se... Sí, en el tema sí hay una parte que habla de la imagen, de lo físico, de cómo vistes y así. Pero yo ahorita yo no me quiero enfocar a eso, sino el más personal, parte de tu esencia. Poncho, ¿le puedes dar la que sigue, por favor? Aquí, por ejemplo, están los valores, tu misión, tu visión y el contenido de calidad. Por ejemplo, en las redes sociales, pues, antes yo de estar aquí en Eora y de entrar a los entrenamientos y de comenzar a aprender, me falta mucho, mucho, mucho por aprender. Nunca dejamos de aprender. Antes yo, de verdad, mi Facebook estaba tapizado de memes. O sea, todo mi Facebook eran memes. Entonces, he ido aprendiendo a que si yo, yo cómo quiero que me vean las personas y ya estoy enfocada al 100% en este negocio. Entonces, comienzo a cambiar esa parte de que ya no pongo memes y si los pongo son los memes de Eora. O si llego a subir un meme, o sea, ya no tiene que ver, por ejemplo, con temas sociales. A veces nos enfrascamos o nos enganchamos tanto en temas sociales, de religión y compartimos. Y si alguien que te iba a comprar, compartiste algo de López Obrador, no sé, o de un partido que era superador a Obrador, no, pues ya no te compran porque, ay no, es que tú amas o no quieres a Obrador. O sea, temas o evitar como publicar temas sociales, publicar con temas, o sea, contenido que deje o que nutra o de tu negocio o de que estás creciendo o de que hay entre una nueva social. Por ejemplo, todo eso que nos dice Alfonso de hay inauguración, pues hay que compartirlo. ¿Por qué? Porque estamos, pues, creando y apoyando y apoyando también sueños nuevos de personas que están confiando en ti y confiando en el negocio. Poncho, le das la que sigue, por favor. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tan comprometido estás tú en tu vida, en tu negocio, en tu vida personal? Y quiero terminar con esta frase que dice, cuando uno quiere, saca tiempo, cuando no, sacas excusas. Entonces, hay que ser muy responsables y conscientes de lo que estamos haciendo y también de lo que estamos dejando de hacer. Y tiempo hay para todo, lo que nos falta es organización. A mí me falta mucha organización. A veces es algo, más bien es algo en lo que quiero trabajar y que quiero trabajar mucho porque me falta mucha, mucha organización. Pero siempre, siempre, siempre hay que sacar tiempo para estar con lo que queremos lograr y poder conseguir nuestras metas. Pues muchas gracias y yo los dejo con mi compañera Claudia. Hola, hola, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, un gusto volver a verlos. Me da muchísimo, muchísimo, de verdad, gusto estar aquí. Y pues a mí me toca presentar la técnica de negocio y vamos a hablar sobre las recompras. Para las recompras, le voy a pedir a Poncho si me permite compartir pantalla, por favor, para explicarles. Pues creo que la mayoría de las que estamos aquí en algún momento hemos hecho una para las que son nuevas. Pues pongan mucha atención, chicas, porque ahorita vamos a entrar a nuestra plataforma y vamos a poder ver cómo se hace una recompra. ¿Qué es una recompra? Es la compra que te hace un cliente que ya es un cliente preferente que has tenido del mes atrás o de meses anteriores. Entonces, aquí la diferencia es que el cliente que te compró el mes pasado y te hace una recompra este mes, te va a dar a ti puntos Neora Gipsback si es que tú ya puedes acceder a ellos. Gracias, amigo. Si no has destapado los puntos Neora Gipsback, los vas a tener una vez que llegues al rango del director. ¿Cómo puedes obtener esos puntos y qué son? Los puntos Neora Gipsback te dan producto para muestreo, para uso personal, para que lo regales, para que lo vendas y lo puedes ir canjeando. Esos puntos los destapas, por decirlo así. Si tú te inscribiste este mes y logras tu Trivia Free logrando 210 puntos como mínimo, los destapas automáticamente y ya puedes calificar a ellos. Entonces, ahorita vamos a hacer una recompra, vamos a entrar a nuestro Backoffice o buscamos en Google la página de Neora. ¿Me dicen si se ve? ¿Se ve mi pantalla? No se ve, Clau. Todavía no, Clau. Ahí está. No, no se ve. Ya, ya se ve. Ahora sí, ya. Ay, genial. Es que mi internet está un poquito lento. Habrán de disculpar. Bueno, una vez que entramos en nuestra Neora, lo que va a hacer nuestro cliente, si él se registró, va a entrar con su usuario y su contraseña. Si ustedes fueron los que realizaron la compra, nos dejamos el usuario y la contraseña. Vamos a iniciar sesión como iniciamos nosotros en nuestro Backoffice. Yo ahorita, por cuestión de tiempo y porque sé que mi internet está un poquito lento, yo ya abrí la sesión de un cliente que fue el mes pasado. Me la cerró. Me la cerró. Vamos a volver a entrar. Es Liz Ochoa y pongo su contraseña. Entonces, vamos a entrar. Es como su Backoffice personal de nuestro cliente. Sabemos que cada vez que registramos a un nuevo cliente referente, va a obtener su página. Ay, me da. Ay, disculpa. Ahora sí, ya entramos. Y les repito, si nuestro cliente tiene ya su, él su usuario, su contraseña, él puede hacer directamente su recompra. Si no, nosotros podemos ayudarle a hacerla. ¿Dónde se hacen las recompras? En la parte superior derecha, hay una pequeña pestaña que se llama compra. Cuando nosotros entramos, es lo que nuestro cliente va a ver, algo muy parecido a lo que nosotros vemos. Están los estados de pedido, están los pedidos que ha hecho. Y aquí, muy importante, dice quién es su patrocinador. En este caso, pues aparece mi nombre, mi número de teléfono. Aquí, en esta pestaña que está en la parte superior del lado derecho, donde se compra con descuento, vamos a ingresar ahí. Y seguimos carnet lento, una disculpa. Me dicen si se alcanza a ver o no. Ahorita está cargando. Aquí vamos a, en esta pestañita donde dice crear una nueva orden de recompra, le vamos a dar clic y se nos va a desplegar un menú. Esto, si se fijan, los que ya lo hemos hecho con nuestro, es lo mismo. Para las personas que son nuevas, van a desplegar esta pestaña y en la parte derecha van a ir viendo todos los productos. Empezamos con los sets, los combos, el paquete de Prolux, el set limpia, corrige, set para cuerpo. Aquí vamos a elegir lo que él quiera. Vamos a pensar que nuestro cliente quiere el combo que es ahorita la promoción que está, el combo de cremas de día y de noche con los parches de regalo. Lo que vamos a hacer es darle clic en la pestañita naranja que dice agregar al ADO, que es el ADO, es la abreviación de autoenvío. Así lo manejamos nosotros. Cada vez que vean la parada, es autoenvío. Y en la parte izquierda donde dice mis previdos de ADO, está lo que acabamos de elegir, que es el combo de cremas para día y noche. Viene el valor y viene un signo de más donde podemos poner uno, dos, tres, la cantidad que nosotros querramos. En caso de que nuestro cliente quisiera dos productos, vamos a pensar que también quiere el paquete completo de Prolux. Lo vamos a ir agregando y en la parte izquierda va a ir apareciendo todo lo que nuestro cliente quiere. ¿Qué es lo que pasa si nos desplegamos hasta abajo de nuestra pantalla? Está el valor, resumen del descuento, no sé si alcanzan a ver. Es el descuento, el 10% de descuento de su compra. Este es el beneficio que tiene nuestro cliente por hacer una recompra con nosotros. Ustedes pueden ver aquí, en la parte posterior, que de un total de 5,495, que era el precio original, les están descontando 550 pesos, que es el 10% de la compra que él está haciendo. Y su total de nuestro cliente es de 4,945. Ahí ustedes pueden ver que ya se aplicó el descuento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a dar clic a la pestañita que dice Próximo. Ahorita vamos a simular como si de verdad fuéramos a hacer la compra. Aquí, si se fijan, ya aparece la dirección de envío de preferencia, la dirección de mi cliente que es en Morelia, en Chocan. En caso de que así la quisiera en esa dirección, lo que tengo que hacer es de nuevo dar clic a la palabra Próximo que está en la parte posterior del lado derecho. ¿Qué es lo que sigue? Agregar los datos de la cuenta, ya sea por pago en cuenta, por tarjeta, o pago por Oxxo, o en las farmacias. Yo voy a elegir eso. Ahora, aquí viene una opción. Si este cliente no quiere una recompra este mes, para que no se pierdan los puntos, en mi caso los Gipsback, o perdamos ese beneficio del 10%, lo que podemos hacer es ofrecerle ese 10% como, pues ahora sí que una gran oferta a un nuevo cliente, la cuenta del cliente que ya tenemos registrado, y de ahí hacemos el envío, para que a nuestro cliente le quede el 10% de descuento. No sé si tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí, va quedando claro, o tienen alguna duda. Pueden abrir su micrófono. Claudia, una duda, soy Tere Palma. ¿Lo volvés a repetir eso que dijiste de que, hola, de que este, de la recompra? Si no usan ese cliente, si no usó su recompra. Aclaro. Vamos a pensar que Liz no quiere esa recompra. Ah, pero Carla me habla y me dice, ¿sabes qué? Quiero un set, o a lo mejor Carla era un cliente un poquito difícil, y para engancharla y que pruebe los productos, le voy a decir, ¿sabes qué, Carla? Este mes tengo un cupón del 10% de descuento. ¿Lo quieres? No, Carla, fascinada, me dice, sí, sí lo quiero. Perfecto, perfecto. Al momento en que yo llego aquí a detalles de envío, está como programada ya la dirección de Liz, pero como yo no se la voy a enviar a Liz, se la voy a enviar a Carla, le voy a dar clic aquí donde dicen agregar una nueva dirección de envío. Automáticamente se me va a desplegar en la parte de abajo para poner los datos de la persona a la que se lo voy a enviar. En este caso sería Carla. Carla Ley, en apellido le voy a poner Ley. Nombre de la compañía va vacío y el número de teléfono de Carla. Y le pongo aquí en agregar dirección. Automáticamente se va a agregar ya la dirección a la que se va a ir ese envío. Ya no se le va a ir a Liz, sino a Carla. Pregúntale que sí. Ah, ok. Sí, sí. No, está bien. No, qué padre. Apenas lo voy a ir sabiendo para hacerlo. Sale. Gracias, Claudia. ¿De qué? ¿De qué te interesa para hacer? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más? Claudia y yo, Itzel Cárdenas, buenas noches. Tengo una duda. Pero el pedido, lo estás haciendo, paisana, el pedido lo estás haciendo a nombre de Liz y le cambias aquí de Carla. La caja va a llegar con los datos de Carla. Sí. Pero no hay problemas ahí con la empresa que diga el descuento era para Liz y se lo estás poniendo a otra persona. No, no, porque es como si tú quieres, cuando tú quieres hacer un regalo, tú lo puedes hacer inclusive como tu autoenvío, le mandas la cajita. Yo te quiero enviar un autoenvío, mi autoenvío, mi producto gratis por tu cumpleaños. Lo único que voy a hacer es exactamente lo mismo. Voy a cambiar el nombre, la cajita te va a llegar a tu nombre y tú no vas a saber si fue producto gratis, si yo lo pagué, si es de un... Ahorita, por ejemplo, nosotros que sabemos que es de Liz, este beneficio que tiene Liz, no lo quiere aprovechar ella, pero yo te lo ofrezco a ti. Entonces, yo te lo mando a ti. La empresa, al final de cuentas, obtiene la venta y no pasa nada. Así que no teman en hacerlo. Aprovechen esos 10% que tenemos cada mes con las recompras de clientes preferentes del mes pasado, no los dejen ir. De alguna manera también es un gancho que si tienes, como les repito, como así, las personas que todavía dudan en sí o no funcionará, es bueno, no pierdes nada. ¿Sabes qué? Te ofrezco el 10% de descuento. Entonces, siempre la palabra descuento, pues de alguna manera nos anima, nos hace que queramos probarlo y pues tú ganas un cliente con un descuento que no estás dejando ir y él se beneficia con el producto. Ok, muchas gracias. No sabía, gracias. No, de que... Aquí estamos para servirles. ¿Alguna otra duda, chicas? No, bueno, pues creo que de mi parte sería todo. Ya como les dije aquí en próximo, lo que viene son los datos de la tarjeta, la forma de pago. Ya es muy sencillo, es como lo hemos venido haciendo. Lo único que quería explicarles era hasta aquí el poder cambiar el nombre y el que aprovechen ese, el 10% de descuento para nuevos clientes o clientes que ya tienen. Si se me va algo, amigo, con toda confianza aquí, los micrófonos son tuyos. Gracias. Gracias, Clau. No, 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 estuvo súper bien. La verdad es que tampoco sabía, bueno, o sea, sí sabía que podía mandarlo a otra dirección, pero nunca hubiera pensado hacerlo como nos te dije para poder generar nuevas ventas. Entonces, todos los días se aprende. Me encantó la presentación de todas. Creo que es una muy buena técnica, ahorita que estamos para el cierre de mes, entonces podemos ir cerrando a esos clientes con ese descuento, ¿no? Al final la nota viene con el nombre del cliente y la garantía pues es válida para el cliente, no habría ningún problema. Pero regularmente hay personas que te compran y que ya compraron muchas veces. Entonces, súper bien. Clau, gracias a Ana Laura y también a Brenda y a Víctor que arrancaron la llamada. Yo antes de que le pase el micrófono a Elisa para que cierre, quiero recordarles que con nueve ventas, este mes tenemos el incentivo del equipo de ganarnos nuestra playera del Start Team. Súper importante que pues que le metan turbo. Y otra cosa que siempre les recuerdo a fin de mes y que no se les vaya a olvidar estar haciendo las ventas de lo que va de aquí al jueves, pueden hacerlo con referencia bancaria. Les había comentado en el grupo que había un problemita por los servidores de Texas que estaban apagados y que pueden tardarse un poquito en que se reflejen esas ventas. Si se fijaron, el fin de semana no se habían reflejado hasta hoy. Hay muchas que se empezaron a reflejar. Entonces, para evitar precisamente que vamos camino al cierre y que no se refleje algún pago, es momento de aquí al jueves. Referencia bancaria, pago en farmacia, pago así, pago acá. Pero ya el viernes, el domingo con tarjetita, porque si no se refleja el pago, ya saben que eso no se puede solucionar. Aunque el call center está abierto el domingo, hay mucho menos gente que está atendiendo. Y si se fijan, tampoco está disponible el marcenito. Entonces, evitemos que nos pase, que una venta se quede en el aire y que nos cuente hasta el siguiente mes. Por cuestiones precisamente de esos de los pagos, referencias y demás. Entonces, también creo que lo que nos vimos en la Universidad de Nueva es muy importante del seguimiento. Y siempre lo hemos dicho, hay muchas personas que trabajan a fin de mes. Hay que trabajar todos los días, de verdad. Todos los días podemos cerrar una venta. Todos los días podemos concretar un socio. Todos los días. Y es seguimiento, seguimiento, seguimiento. Si estamos esperando al último día del mes, que nos caigan del cielo, como dicen, o encontrar un cliente abajo de las piedras, sería imposible, de verdad, lograr todas las metas que ustedes se propongan. Y de entrada también, si alguien no se ha activado el día de hoy, por favor, actívense, que estamos a 22. Ya mañana se hacen las recompras. El que no canceló las recompras también de sus clientes, hace unos días les avisé. Si no cancelaron esas recompras, pues ya saben que mañana hay descuento ahí de su tarjeta. Entonces, para que no se enojen, no se agüiten, no es culpa de la compañía. Es culpa de ustedes por no haber hecho la cancelación. Se los digo así de claro porque luego, mira, se los digo bien bonito y no me hacen caso. Se los digo más bonito y menos me hacen caso. Entonces, se los tengo que decir así. Si alguien no canceló la deuda de un cliente y se los cobran, la culpa no es de la compañía. ¿Ok? Y entonces, digo, se puede resolver. No hay problema. Se puede resolver. Todo tiene solución. Eso lo hemos visto, pero sí es importante que nos hagamos responsables. Y va con el tema que dio Ana Laura y también va con el tema del mes pasado que nos comentaba, del mes pasado, de la semana pasada que nos comentó Carla, ¿no? De la responsabilidad. Entonces, hay que hacer nuestros negocios. Estamos a ocho días del cierre. Bueno, ya hoy casi se acaba el día, pero no podemos dejar de seguir haciendo nuestra labor. Manteniendo el ritmo, todos los días podemos llegar a muchas ventas y empezar el mes con ventas. Entonces, todo es cuestión de seguimiento, trabajo, seguimiento, constancia y las cosas se van a dar. Entonces, que estemos a ocho días no significa que no se puedan lograr esos tres clientes, esos dos socios que logran el 1, 2, 3. Entonces, Ana Laura está a un socio del 1, 2, 3. Víctor está a un socio del 1, 2, 3. Y así me puedo ir uno por uno diciéndoles que para que metan esa tuerquita y podamos lograr esos bonos, esa mochila azul. Bueno, creo que ya no hay mochilas azules, pero si alguien estaba esperándose que se fuera la mochila negra, ya es el momento de meter a los socios. A mí me va a tocar azul, pero si alguien la quiere cambiar, se las cambio, se las mando. Entonces, pues nada más eso, yo creo que es importante que de verdad nos conectemos. El mes que viene, el equipo de líderes que tienen, que es Ana Laura, Brenda, Víctor, Elisa, Carla, Adriana y Jackie, vamos a estar trabajando muy fuerte para poderles ofrecer capacitaciones que vayan enfocadas a que mejoren mucho el uso de las redes sociales, el back office, cositas que se han ido, que hemos descuidado por estar enfocados, como decía Brenda hace ratito, a estar vende y vende y vende. Y nos hemos perdido un poquito de lo que podemos lograr. Obviamente enfocado a que vendamos más y a que logremos más metas y a que logremos más rangos. Entonces, vamos a trabajar mucho, vamos a dar un taller de redes sociales, vamos a dar un taller de back office y todo va a ser en un fin de semana, bueno, dos fines de semana del mes, para que consideren una hora antes del entrenamiento del poder. Vamos a hacer estas reuniones del equipo, solamente dos fines de semana, para que puedan trabajarlo, trabajar sus redes sociales, porque hay personas que van entrando y luego dicen, es que no sé publicar. Ah, o es que, o sea, hay cositas que nos falta como ajustar en cuanto a nuestras redes sociales para hacerlas un poquito más atractivas y que esas se vean reflejadas en ventas. No tanto que no sepan publicar, porque hay muchas personas que los memes nos salen muy bien, pero nada que no sean conforme a que empecemos a mostrar una imagen que empiece a vender, que veamos a una ejecutiva, a una Martina que está entregando, pero que al mismo tiempo está con familia y que al mismo tiempo está dando información que cura. Entonces, complementar todos los elementos para que ustedes puedan tener redes sociales más atractivas y me incluyo porque yo, la verdad, tenía un perfil para pura venta y tenía un perfil mío abandonado. Entonces, nos pusimos a la tarea de investigar, nos dimos cuenta que tenemos mucha información que podemos exprimir del back office y esa información se la vamos a dar en cursos muy determinados para que precisamente enfoquemos esa atención en eso que estamos haciendo. Entonces, por mi parte, creo que es todo. Le voy a pasar el micro a Elisa, que nos va a dar el cierre de la llamada antes de nuestra foto del equipo y vamos, Elisa. Buenas noches, chicos y chicas. La verdad, estuvo muy, muy interesante los temas. Me encantaron porque me llegaron unas pedraditas y yo creo que algunas no, a la mayoría creo que nos haber llegado. Estuvieron muy interesantes, cada día aprendemos más cosas. Entonces, pues yo lo único que quiero es agradecerles a todos el estarse conectando, el estar pendiente de cada reunión. Y, pues, muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Que descansen y nos vemos mañana. Foto, foto. Ok. Ah, de veras, foto, foto, foto. Vayan por su producto. Y otra cosita que les iba a decir antes de que se vayan. No se desanimen cuando haya personas que les dicen que no. Es bien importante que no pierdan el, porque queremos sacar todo al fin de mes y resulta que alguien nos dice que no y empezamos. Ay, no he vendido. No se preocupen. Esa persona va a caer tarde o temprano. Entonces, échenle ganas, pero sobre todo con muy buena actitud. Es la última semana del mes. Y no porque sea la última semana del mes vamos a andar de buenas, pero hay que andar todo el mes así. Entonces, mucho éxito equipo. Vamos a para la primera foto. Me faltan una, dos, tres. Ahí está Jessy. Ahí está. Falta Edna, Graciela, Wendy, Rosalba, Exelie, Andy. Mira, Ponyo. Ah, mira qué bonito. Como aquí me llevo sentada. Falta una, dos, tres, cuatro camaritas para lograr el... Ay, se salió un tres. Una, dos, y tres. Listo equipo. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente cierre de mes. Recuerden que mañana tenemos presentaciones de capacitación para inicio efectivo y líderes en potencia. Miercoles de capitán, tetras. Tres de Spine Negocios. Nos vemos en la semana. Gracias. Bye. Bonita noche.